¡Final! 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 ¡Aquí no hay una bella! ¡Esto se puede bueno! ¡Vaya y el santo de la forma más reciente! ¡Me lo voy a llamar con pierre cantina! ¡Aguanta el agua! ¡Ángel el campeón de campaña! ¡Aurona, vayalón! ¡Venga! ¡Fladimir Suárez, el gachito de colega! ¡Y el campeón de la rey y el chácaro traen las zampadas del huarico! ¡A la fecha, a 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 la fecha! ¡Cuatro sangueales cañeadores! ¡Tranquenla puerta, a la fecha, a la fecha! ¡ctoríne, a la fecha, a la fecha, a la fecha! ¡Avieron el torino, y salen todos! ¡Pinos, picos, 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 picos! ¡El de la casa, el del patio! ¡El campeón de cada reina! ¡Chácarón traen los pierdo y los recupera! ¡En la zampada! ¡Cabañeriza a ras! ¡Toro que se ig le! ¡Toro que se viene! ¡Toro que se va! ¡Toro que salta! ¡Tranquilá, tranquera, cuidado con mi tech! ¡Tara, en la banquera, en la banquera! ¡A la siguiente, ahí no! ¡Al tapa, ponte la manga, váltero corriendo, falta, ponte la manga, saca rollo, falta, ponte la manga, mano cruzada! ¡Alta, atanquera, ponte la manga, salio a puerta, ¡tácala! ¡Ya! ¡Salve una banquera! ¡Tolo solo, todo solo, sigue solo, todo solo, sigue solo, todo solo! ¡Aragua, aragua, 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 aragua! ¡Y en el reotino se fue! Y el toro se hizo nada más. ¡Guarico! 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 ¡Mucha vista, colegas! ¡Ellíctora que se hila y se va entrochando! ¡A los corrales de la mano que van a entrar corriendo para los corrales de la mano que se ha impactado! ¡Y a todos se les cayó a latirla! ¡Díganos! ¡Mirante con el toro! ¡Mirante con el toro! ¡Mirante con el toro! ¡Mirante con el toro! ¡Ángel y Capi acosta! ¡En el Capi se aburaron y alabos! ¡Ellíctora en posición de descanso a tres cuantos de ventas en la zona de los corrales! ¡Sigue Ángel y Capi acosta! ¡Se estallan las posiciones! ¡Aquí no ha ganado nadie! ¡Esto se pone bueno! ¡Todo hecho! ¡Sigue Ángel y Capi acosta! ¡En el Capi de Aurao y Villalobos! ¡Ellíctora en el sexto! ¡Si desea la zona de los corrales de la manga! ¡Sigue el estado Miranda! ¡Sigue Ángel y Capi acosta! ¡Se paran todos! ¡Dos minutos! ¡Ellíctora que gira en la parte de los corrales de la manga! ¡Sigue Ángel y Capi acosta! ¡En el Capi de Aurao y Villalobos! ¡Ellíctora que se plantea en la parte de los corrales de la manga! ¡Se devuelve el toro! ¡Todo que se fue! ¡Sigue Ángel y Acosta! ¡Ellíctora que se fue! ¡Sigue Ángel y Capi acosta! ¡En el Capi! ¡De Aurao y Villalobos! ¡Qué buen campeonato! ¡De verdad que sí! ¡El toro ha plantado que va de taranquera a taranquera hacia la zona de los corrales de la manga! ¡Toro que se viene lentamente vuelve y se frena! ¡Sigue Ángel y Capi acosta! ¡Un minuto! ¡Todo ha plantado un rincón de los corrales que no quiso correr! ¡No quiere correr! ¡Sigue Ángel y Capi acosta! ¡El Capi! ¡De Aurao y Villalobos! ¡Un pasaje de Sky! ¡Todo solo! ¡Lo tenía! ¡Gore Juari! ¡Gore Juari! ¡Gore Juari! ¡Vamos! ¡30 en el segundo! ¡Reviel Chancara! ¡Utero! ¡Campeón Nacional de Venezuela! ¡En la buena extraordinaria San Palabas! ¡Se gira el toro! ¡Se viene el toro! ¡A la taranquera! ¡Firma el toro corriendo por la taranquera! ¡Se me enrolló! ¡A la taranquera! ¡El chancara se me enrolló! ¡A la taranquera se le va a partar! ¡Se le apartó! ¡Y el toro se le cayó! ¡Olévar lo tomó y cayó! ¡Toro solo lo tenía! ¡Toro solo! ¡Toro solo! ¡Toro solo! Aragua, 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 Aragua Tiempo vencido goleadores, tiempo vencido goleadores ¿Te puede sostenuar con la digestión de los títulos? ¡Nos rationally de los títulos! ¡Gracias!